A puertas cerradas se mantiene la sede de Acción Democrática. En el interior de la estructura está un grupo de personas que se autoidentifica como seguidores de Bernabé Gutiérrez, el dirigente que nombró el tribunal de Nicolás Maduro para liderar la reestructuración del partido y hacer a un lado a la dirigencia escogida por las bases de la organización. En medio del enfrentamiento por la sede fueron activadas bombas lacrimógenas y cohetones para intentar dispersar al grupo que mantiene su respaldo a los líderes originales del partido. ¿De dónde sacan ese tipo de bombas lacrimógenas, de cohetones, de perdigones? Han lanzado perdigones, como ustedes lo pudieron ver. Lo que dijeron ayer que no eran grupos armados, que no eran colectivos, ahí está la evidencia. Ninguna tiranía ha podido con esta organización política y en estos momentos, menos que nunca, van a poder quebrantar la voluntad de un pueblo que está decidido a cambiar, que se restituya de una vez por todas el hilo constitucional y el hilo democrático en Venezuela. Mientras continúa este panorama, el cronograma de las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre sigue. La Dirección de Acción Democrática liderada por Henry Ramos Aluc no avalará el proceso. Sin embargo, Bernabé Gutiérrez afirmó que sí inscribirá las siglas de Acción Democrática en los comicios.